John Rojas, candidato a la gobernación de Nariño, visitó la comuna 11 de Pasto y conoció de primera mano su problemática. La más sentida, la del barrio Alameda, una concentración de personas que viven en un deplorable estado de vivienda y donde decenas de familias comparten el mismo baño. Sin embargo, a través de su microempresa de calzado, le hacen el quite a las dificultades. Mi doctor, en primer lugar, dale la bienvenida al barrio Alameda 2, un barrio marginado que estamos olvidados y como se está mirando, la fábrica está de recursos y por eso están haciendo esto. Y nosotros sabemos que usted va a ser nuestro gobernador y así tenemos, como lo vamos a apoyar nosotros a ustedes, necesitamos un apoyo de usted hacia nosotros. Sin embargo, John Rojas se comprometió con ellos a apoyarlos en el futuro. Hoy estamos desde aquí, desde el barrio Alameda 2, mirando las capacidades de las mujeres en este sector. Están elaborando un calzado, calzado muy importante, sandalias. Queremos acompañar en esta bonita iniciativa a la Asociación Guadalupana. Créame que vamos a apoyar estas iniciativas y lo propio que haremos, también mejorar las condiciones del barrio Alameda 2. Queremos comprometernos en eso y que ustedes también me ayuden. De manera que vamos a trabajar estos próximos cuatro años con ustedes, haciendo actividades importantes para el desarrollo de esta importante región del departamento y especialmente este barrio como es Alameda 2.